Atención, el presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, Manolo Solís, solicita al municipio que cumpla con los acuerdos establecidos. Además, recalcó que la institución y la situación económica que atraviesa este gremio es crítica, por lo que decidieron que la línea 100 que transporta a usuarios de las parroquias de Ricaurte y Baños opere desde hoy. La Cámara de Transporte de Cuenca decidió que la línea 100 vuelva al recorrido que tenía anteriormente en los sectores de Baños y Ricaurte, esto debido a la petición de los presidentes de las juntas parroquiales y usuarios. Además, el presidente de este gremio, Manolo Solís, indicó que no existe el apoyo por parte del municipio hacia ese sector de la transportación. Estamos al borde de la quiebra. La situación económica del transporte urbano es muy complicada en estos momentos. Hemos venido manifestando por varias ocasiones al señor alcalde y a los representantes municipales que se tome alguna situación, alguna medida en beneficio del transporte. Solís recalcó que las autoridades no han cumplido con los acuerdos establecidos y este momento están al borde de la quiebra. Que esta línea es la que más recursos traería para la Cámara de Transporte. Esta situación se viene dando. Nos han ofrecido una compensación temporánea por el tema de la pandemia. No se ha cumplido. El tema del pago del subsidio no se ha cumplido. El pago de las alimentadoras por kilómetros tampoco se ha cumplido. Se espera que hoy los representantes de la Cámara de Transporte y del municipio de Cuenca mantengan una reunión para llegar a una solución. Por supuesto que vamos a reunirnos, porque nosotros también queremos conversar, pero que se vayan cumpliendo las cosas. Caso contrario, está en riesgo el transporte urbano en la ciudad de Cuenca y no queremos que colapse y dejar sin servicio a la ciudad. Al momento, la línea 100 continuará brindando el servicio a los usuarios de estas dos parroquias en un horario desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se estima que más de 30.000 pasajeros utilizan el bus urbano en estos sectores y a decir de Solís, la línea 100 es la que más aporta económicamente a la Cámara de Transporte. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.